Muy buenos días, amigas y amigos de Que Belleza Oferta, nos encontramos en White Greens. Y como ustedes saben, ayer comenzó el 90% de descuento en artículos de Navidad. Y yo vengo por esto. Estas son cintas, estas salen a 14 centavos. Y estas que están por aquí salen a 49 centavos. Yo me voy a llevar las doradas y las rojitas a 14 centavos. Estas están bien bonitas, pero no me funcionan para San Valentine. Así que me voy a llevar estas doradas que están bien bonitas. Están para cualquier ocasión. Para hacer lazos de canastita. Y déjenme ver si por aquí hay más. Miren, hay blancas. Estas salen a 49 centavos. Y aquí están llevando estas de 14. Entonces, déjenme ver por aquí qué más. Esto sale bien económico. Esto sale a 29 centavos. Estos son qué? Ah, estos son para los perritos. Miren, aquí sí hay peanut butter. Estos son bolsitas de dulces. Bolsas de dulces. Estos son bolsas de dulces. Aquí hay... Estas son como una bandejita. Cuentos. Hay galletas. Hay chocolates. Hay sneakers. Esto saldría todo lo que salga. Miren, a 90 son 49 centavos. Estos pequeñitos son a 14 centavos porque es 1.49. Esto que tenemos por aquí es una tabla de 24. Estos están bien económicos también. Salen a 19 centavos. Estos son almendras. Estas son almendritas. Y esto sale a 1.99. Miren qué belleza. Miren estas. Ay, no, 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 no. 1.99. 1.99. Esto está bien bonito. Así que yo creo que estos dos se van conmigo. Y... Esta bandejita saldría a 99 centavos. Este bowl no sé en cuánto saldría. Pero esta bandeja de 9.99 saldría a 99 centavos. Estas cookies. Coders salen a 39 centavos. Y... Las Pascuas... No sé qué precio deben tener, pero... Saldrían a 29 centavos las Pascuas. Estas... Yo las compré ayer algunas de estas. Y salían súper económicas. Como a 40 centavos. Y estas cositas no sé si caen porque... Recuerden que ayer dije que... El papel tissue paper caía en el descuento, pero no. Si se fijan, es lo único de temporada que no está rotulado. Así que creo que esto no va a estar cayendo. Por aquí tenemos algunos bombones. Voy a verificar qué precio traen los bomboncitos. Porque... No están rotulados como ser de Navidad. No sé. Y por acá podemos ver algunas cositas que están tiradas. Yo no alcanzo. De Harry Potter. Voy a verificar qué precio traen los bombones.